El 30 de diciembre de 2020, las autoridades de salud del municipio reportaron dos nuevas personas fallecidas, esto como consecuencia de estar infectadas con el COVID-19. Estas nuevas muertes se suman a la alta cifra de personas contagiadas que están dejando las fiestas de fin y comienzo de año en el municipio. Se trata de dos personas, dos mujeres adultas mayores, 76 y 81 años respectivamente, hermanas, personas de la misma familia, la primera con comorbilidades, diabética, hipertensa, con problemas renales, la segunda también con comorbilidades, hipertensa, con infección renal, sin embargo, eran personas que estaban sostenidas en sus viviendas y por causa del COVID-19, personas que llegaron a sus viviendas, llegaron a sus hogares, contaminaron las personas, contaminaron a estos dos adultos mayores y desafortunadamente fallecen. A la fecha del 31 de diciembre, Sonsón presenta 310 personas positivas para el virus, al igual que 35 personas activas con el coronavirus en la localidad. La primera fallece el día domingo, en las horas de la noche, el domingo a 27 de diciembre, en las horas de la noche fallece la primera adulta mayor, falleció en el Hospital San Juan de Dios de Sonsón y la segunda fallece el día 29. Estaba en el Hospital San Juan de Dios de Sonsón, estaba aislada en la zona COVID que tenemos en la S-Hospital San Juan de Dios y en la remisión que se le estaba haciendo el día 29, porque ya estaba camino hacia la ciudad de Medellín, fallece. Estas dos personas, entonces, las debimos de reportar al Ministerio de Salud como fallecidas por COVID-19, porque así lo es. Si bien tenían unas patologías de base, unas enfermedades de base, pues el COVID-19 aceleró sus complicaciones y no pudieron soportar. Extendemos un saludo muy especial, un caluroso abrazo de condolencia a las familias, las familias de estas dos personas. Desde la Secretaría de Salud Municipal se hace un llamado a catar y seguir las normas de seguridad para que así se reduzcan las posibilidades de aumentar las cifras de contagio en Sonsón y por ende que se presenten más muertes.